Música Presidente, yo voy a pedir a favor que a lo mejor se nos entendiga el punto 3 puede dar la discusión la mayoría decida y eso no tiene mayor inconveniente si usted, el doctor Miguel Ángel no es usted que es abogado doctor Argarita, si ustedes excluyen antes de que seamos instalados nosotros en estos momentos no estamos instalados como corporación tenemos que nos instale que el alcalde o el secretario es el que siempre llega y una vez que estemos a ese punto de discusión pues un consejero cualquiera haga la proposición de que se suspenda por falta de jurídica lo que ustedes quieran porque para eso son las mayorías y se deciden en el punto pero no pueden excluir nos caña mucho de los abogados excluir si ni siquiera están instalados nosotros no hemos sido instalados señor presidente hagamos las cosas al derecho a placérnoslo como ustedes quieran pero hagamos los derechos una vez estemos instalados en el punto de la discusión es respetable el argumento del doctor Argarita y el doctor Miguel Ángel es respetable el argumento de cada uno de nosotros pero de ratito presidente nosotros no hemos sido instalados perdón doctor Miguel Ángel yo no sé si ustedes los nuevos y la jurisprudencia que le llega a usted por internet o por façal cambia todo lo que ha sido el consejo aquí hay un orden del día el orden del día se aprueba para dar el cumplimiento a la proposición que ya se dio en el punto 3 elección que para nosotros sería el punto 2 lo que pasa es que si no hay aprobación del orden del día pues no hay palabras de instalación del señor alcalde instalación para que el consejo sesione formalmente y el segundo punto de la elección el siguiente punto de la elección que está como parlo aquí en ese punto voy muy bien rápido y lo compartí a nuestros compañeros nos piden la palabra a los compañeros que alguien tenga dan sus motivos y nos meten a consideración y se acaba el tema pero no inventemos nuevas normas ni nuevas interpretaciones cuando las cosas son al derecho ya si está para pasarse pues ya pasa en el punto 3 pero procedamos a la instalación yo no sé si el señor alcalde porque si no por ejemplo la conformación de la comisión para invitar al alcalde también cambiaría el punto de la oferta del día y eso es más de protocolo que sus canciones simplemente le estoy diciendo que hagan las cosas al derecho yo estoy ya pruebiendo con el doctor Capaz y su posición jurídica en el punto 3 cuando entré a un institutivo pues se hará que no se desarrolle presentará la proposición y aplazarán lo que le estoy diciendo es no sigan cometiendo más errores si ya hay un error pues aquí hay una instalación que venga al alcalde que instale pasamos al punto 3 presenta la proposición naturalmente la consideración la mayoría de la consideración de la mayoría la mayoría que sirve va a plana para cuando quiera y seguimos con el orden del día ya dejemos este espectáculo formoso con la ciudad simplemente desarrolle el orden del día como se debe desarrollar por cierto y el del grupo 3 lo aplaca el mismo problema y seguimos desarrollando el orden del día pero instaleamos el control porque es que ni siquiera hemos instalado el control ¡Gracias!